bienvenido bienvenido al canal de el arconte qué tal cómo va esa apocalipsis habéis quedado en negro es madre de dios madre de dios la que nos tiene de parada pedro sánchez bueno sabéis que pedro sánchez no es más que un títere de la élite global y el foro económico mundial pues dijo entre otras cosas dijo en davos que no deberíamos usar el coche particular ellos sí ellos sí porque son la élite pero el resto no a ellos usan el falcon el avión lo usan todo pero el resto o vamos andando compartimos el coche en el futuro quieren que el coche particular se convierte en un auténtico lujo de tal manera que la gente renuncia a él son unos pocos tendrán coche particular que será lo más rico y ya está y el resto andando hoy en transporte público vale esto lo que no espera estas son las ideas de la élite los españoles como están en babia o sea no es que venga una crisis no no es que lo están provocando ellos es algo terrible algo de locos pero es así es así quieren que vayamos en andando en transporte público ya lo dijeron y pedro sánchez pues a la vuelta en septiembre pues ya tiene preparado todo el mecanismo para que los españoles renunciemos al coche particular vamos a verlo vamos a verlo de libre mercado bueno ya tenemos aquí la noticia de libre mercado sánchez anticipa el recorte al coche particular en su plan energético tiene costes que la sociedad no puede soportar porque él lo dice pero si puede soportar el falco una vez que dice de sinvergüenza porque no se le puede denominar otra cosa es que sinvergüenza traidor que él nos quiere llevar a la ruina absoluta a todos los españoles evidentemente él se está pegando la vida padre a nuestra costa sánchez quiere que el coche deje de ser un bien deseado para ser oficialmente indeseable y que la sociedad no puede soportar bueno en pedro sánchez no sólo ha usado su decreto de recorte de la energía para restringir el libre uso de la luz eléctrica el gas por parte de las tiendas las empresas los particulares también lo ha utilizado para aplamar su fobia y para anticipar focos en lo que la actividad punitiva del gobierno continuará adelante para gustos de los ecologistas más radicales así el presidente adelanta un duro futuro para el coche particular porque según su decreto tiene costes extremos externos que la sociedad no puede soportar según él entonces todos iremos en coche menos el que irá en falco en falco y en súper puma en el capítulo 3 del decretazo de sánchez incluye medidas de fomento del transporte público colectivo y de aseguramiento de la movilidad cotidiana obligada ojo a lo que viene ojo a lo que viene que no va a ser bonito dice que el aumento de los costes de los combustibles tiene un impacto muy notable en la capacidad de los ciudadanos para poder asumir el coste del transporte asociado a la movilidad cotidiana obligada por motivos especialmente de trabajo pero también de atención familiar o servicios esenciales como atención médica la mitad de esos costes son exclusivamente fiscales y cobrados y exigidos por la administración pero ese pequeño detalle a sánchez no le parece importarle y señala que la persistencia de esta situación puede derivar en una incapacidad para poder dar salida a esta movilidad cotidiana obligada por el vehículo particular es más sánchez no parece estar demasiado molesto por esta elevación de costes en el uso de los coches particulares y es que el presidente afirma que el coche es un medio que por otro lado tiene asociado una serie de costes externos muy elevados que tampoco la sociedad actual puede soportar a partir de ahí lo lógico sería que sánchez impulsar una profunda y urgente rebaja de los impuestos que multiplican por dos el coste del depósito de combustible a cada coche particular pero nada de eso pasa por la cabeza del presidente para él sólo es necesario reforzar las medidas establecidas por el real decreto 11 barra 2022 de 25 de junio dando un nuevo impulso al transporte público colectivo aumentando la ayuda al ciudadano para contribuir a fomentar el cambio de un medio de transporte más seguro fiable cómodo económico y sostenible como él ve que el vehículo particular porque sánchez no cree que el ciudadano deba poder elegir entre este aporte público o privado sino que sólo debe reducir el coste del transporte obligado de movilidad cotidiana al ciudadano en una coyuntura extraordinaria madre de dios ya veis que este el futuro que nos espera dijimos que lo espera el modelo chino que yo creo que me creo que más bien el modelo corea del norte yo creo que es el modelo de el mejor modelo para para pedro sánchez para nosotros claro para él no para él el capitalismo más salvaje y vivir a nuestra costa como un auténtico marajá bueno sabéis que hace poco estuve en barcelona y precisamente no me llevé el coche me arrepentí me arrepentí me gasté más me gasté más aparte que de una locura lo que quieren hacer porque es evidente que no quieren que la nación progrese sino que vayamos a la prehistoria hacernos pobres a todos no hace poco para ir a barcelona pues me atreví a el tren y no el coche me gasté más dinero perdí mucho más tiempo y llegué mucho más cansado con lo cual es la primera y la última vez que lo vuelvo a hacer sabéis lo que cuesta un billete de tren una auténtica pasta mucho más que un coche muchísimo más que un coche el coche particular es mucho más barato sobre todo si más si van más de una persona pero incluso con una persona solo es más barato y por ejemplo de aro a barcelona en coche que te puede gastar 40 o 50 euros que en tren que te puede gastar de 80 a 100 y pico de euros y encima tardan 9 10 11 o 12 horas cuando otra intercambio bueno una auténtica locura o sea muchos tendrían que cambiar las cosas para que el tren fuera mejor que el coche privado en españa pero bueno aparte de eso lo que está claro que lo que sánchez quiere es una corea del norte prácticamente quiere decir que no progresemos o sea se ve claramente que no quiere el progreso de españa él es un títere y le están diciendo el mundo no puede progresar tu país no puede progresar hay que mandarlo al tercer mundo hay que mandarlo a la prehistoria antes del coche de gasoil o sea que la gente vaya andando en carro mató en mulos ya sólo falta eso todo por el cambio climático ya ves tú la culpa que tendrá uno de burgos uno de zamora la culpa que tendrá del cambio climático decírselo a los chinos que la fábrica del mundo pero qué culpa tenemos nosotros aquí en españa que somos uno de los países menos poblados incluso de europa que podríamos tener fácilmente tres y cuatro veces multiplicar por cuatro sin ningún problema nuestra población estamos vamos ínfimamente poblados para la extensión de terreno que tenemos y encima aquí en el norte que hace un frío que pela y uno de burgos uno de zamora no enciende el calefactor porque el cambio climático pero qué locura esta pero pero que ya de pinza más grande pero que o está riendo de la gente vosotros o qué pasa yo alucino yo alucino pero la gente traga macho la gente traga 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 y traga a la vuelta de las vacaciones de pedro sánchez en septiembre nos vamos a enterar ya ves tú cómo será la cosa incluso su gobierno ha dicho que nos preparemos de lo que viene cuando normalmente esconden la realidad que no sabe lo que pasa el arconte desde la segunda rey desde la segunda guerra mundial el reino del mal estaba esperando una respuesta novela del arconte para saber la guerra esotérica que se mantiene y mi último libro un ensayo un detective contra la pandemia los que lo han leído dicen que la biblia de la crisis sanitaria no te lo puedes perder dos libros imprescindibles que deben de estar en tu biblioteca para saber en el mundo en que vivimos importantísimo los dos gracias y hasta la próxima y y y y y y